Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. A pesar de la situación sanitaria actual, seguimos apostando por la formación veterinaria y por ello continuamos buscando la manera de poder ofrecer contenido de interés a través de otros formatos de emisión como es el formato que tenemos hoy, el formato de hace dos semanas. Hoy nos encontramos con Lluís Farré, el profesor Lluís Farré, ya le conocéis, fue la persona que abrió esta segunda temporada de webinars, así que ya conoceréis que él es diplomado europeo en dermatología veterinaria y nada, antes de empezar, muchísimas gracias por tu colaboración, por estar con nosotros en esta situación en la que nos encontramos hoy. Hola Lluís, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy grabando desde casa. Claro, claro. Perfecto, cuéntanos un poquito por qué nos has traído este tema y empezamos. Bueno, yo he elegido la forunculosis perianal canina porque es una enfermedad que es grave, es importante, los pacientes como veréis tienen signos clínicos bastante graves y crónicos. También porque es un modelo médico de gran interés, es un equivalente a la enfermedad de Crohn-Finn, es utilizante de los humanos y se ha utilizado como modelo para entender mejor esta enfermedad de los humanos y para explorar nuevos tratamientos. Por lo que creo que es una enfermedad que interesará a los compañeros y compañeras veterinarias. Por supuesto, cuéntanos un poquito cómo vas a presentarnos este tema. Bueno, yo empezaré con una revisión o una definición clara de lo que es, de qué hablamos cuando hablamos de forunculosis o de físicas perianales. Luego veremos el cuadro clínico y el diagnóstico. Como yo he puesto en el título, el diagnóstico no es lo más difícil porque la enfermedad que es bastante característica desde el punto de vista clínica. Y luego hablaremos del tratamiento para acabar revisando un poco lo que sabemos de la patogenia de esta entidad, que no es mucho. Pero haremos como una revisión completa, circular, desde qué es la enfermedad hasta cómo o por qué se produce esta enfermedad tan grave. Perfecto. Pues empecemos, Luis. Lo más importante de todo, ¿qué es la forunculosis perianal o las fístulas perianales? Bueno, la forunculosis perianal o también llamada fístulas perianales es la misma enfermedad. Es una enfermedad, podríamos llamar la enfermedad inflamatoria crónica de los tejidos perianales y perirrectales. De hecho, hay propuestas de que la enfermedad se cambie de nombre a enfermedad inflamatoria perianal. Se caracteriza por el desarrollo de úlceras y trayectos fistulosos en torno al ano y en los tejidos perirrectales. Y sabemos que es una enfermedad grave, crónica, que causa trastornos gastrointestinales, lo veremos, y que además puede suponer un trastorno en el comportamiento del paciente muy grave. De hecho, hasta hace poco no era infrecuente que se sacrificaran animales con fístulas perianales por la incapacidad de darles una calidad de vida aceptable. Por lo tanto, hablamos de una enfermedad grave. ¿Cómo podemos reconocer que nos encontramos ante un caso de frúnculosis perianal canina? Es decir, ¿cuál es el cuadro clínico característico? Sí, es relativamente típico. Suelen ser perros de edad media, entre 4 y 8 años, machos y hembras, no hay diferencias por sexos. Y hay una fuerte predisposición a presentarse en pastores alemanes o cruces de pastores alemanes o razas próximas. De hecho, se calcula que el 80% de los casos los veremos en estas razas y solo el 20% en perros de otras razas. Ha escrito en muchísimas otras razas. Es claro que el pastor alemán presenta esta predisposición, luego hablaremos. Y en muchas ocasiones estos pastores alemanes también presentan dermatitis atópica. Es decir, que no es infrecuente que veamos esta enfermedad en un perro que antes era nuestro paciente por un cuadro de dermatitis atópica. Se estima que es entre el 30 y el 50% de los perros con furunculosis perianal que son atópicos a la vez. De hecho, en una serie de casos que hemos publicado recientemente, uno de cada tres era también un perro atópico. Estos pacientes se presentan en nuestras consultas básicamente por un problema en la defecación, por disquecia, por aumento del número de defecaciones o por dolor perianal. Es decir, los propietarios detectan que los animales, que el perro presenta una alteración en la defecación y por esto suelen consultar con nosotros. Desde el punto de vista de la presentación y de las lesiones, aquí tenéis más claramente en esta diapositiva, el cuadro es muy característico. Los pacientes presentan úlceras desde uno o dos milímetros a varios centímetros de diámetro y también trayectos fisculosos situados en torno al ano. No son auténticas fístulas, es decir, no se comunica la superficie cutánea con la cavidad o con la luz intestinal, sino que son trayectos fisculosos que penetran en los tejidos blandos perirrectales y que con el tiempo acaban segregando un material mucopurulento o hemorrágico y acaban formando cicatrices, zonas hiperpigmentadas. Esto causa un dolor bastante intenso en la región perianal, sobre todo el defecar, y los perros, aparte de mostrar disquecia, etenismo, presentan alteración entre estreñimiento y diarrea y con el paso del tiempo cambios en comportamiento, se vuelven más agresivos, menos sociables y presentan en muchas ocasiones pérdida de peso. En esta diapositiva se ilustra muy bien el tipo de lesión que caracteriza a las fístulas perianales. Como veis en la parte de la izquierda, se trata de trayectos fisculosos que rodean el ano y que penetran en los tejidos blandos. Aquí también lo veis en el esquema de la derecha. Son pequeños trayectos. La mayoría no acaban en la luz intestinal, sino que se abren paso en los tejidos blandos que rodean al ano. En la imagen clínica directa, como veis en este perro, este era un pastor alemán, veis que hay dos pequeñas fúlceras que se señalan con flechas al lado derecho del ano, en este caso, que son pequeñas aberturas. Probablemente la inferior, más hiperpigmentada, es más crónica y la que está en la parte superior, la que señala la flecha superior, está más activa, es más abierta. Aquí veréis otro caso de las lesiones características, es más grave. Es un pastor alemán, como veis en la imagen. El perro aparentemente en la distancia no muestra lesiones graves, pero cuando examinamos la región perianal, vemos que en la parte inferior del ano hay dos aberturas marcadas por las flechas que corresponden a dos úlceras o fístulas y además, una cosa característica, es que vemos que toda la zona ventral del ano aparece hiperpigmentada y con cicatrices. Esto nos muestra que este paciente ha tenido úlceras y fístulas de forma crónica que se han ido reparando y esto es muy característico de la enfermedad. Se abren nuevas úlceras y fístulas, se cierran y aparecen constantemente nuevas. Aquí lo vemos mejor en otro paciente y aquí las lesiones son mucho más graves. Aparecen ya tres úlceras de grandes dimensiones, de bordes hiperpigmentados, situados en diferentes puntos del tejido perianal. Y lo mismo en este pastor alemán. Aquí vemos que las úlceras son más planas y más amplias y algunas de ellas, en las de la zona de la derecha, marcadas con la flecha verde de la derecha, vemos que están confluyendo y que están produciendo una maceración de todos los tejidos perianales. Obviamente, este paciente presenta probablemente más de media docena de úlceras o proyectos fistulosos y esto es extremadamente doloroso. Y este es un caso todavía más grave. Fijaros que han ido confluyendo todas las fístulas y úlceras y tenemos ya grandes ulceraciones en la región perianal, en este caso a ambos lados del ano y también son fístulas muy activas, muy inflamadas, de bordes hiperpigmentados y confluyentes con probablemente una fuerte maceración del tejido inflamatorio perianal. Yo durante todo el tiempo he hablado más de úlceras y trayectos fistulosos porque en el caso de las fístulas perianales del perro no se trata de fístulas reales. Es decir, en el caso de la enfermedad de Crohn de las personas, las fístulas realmente como veis en este esquema comunican la superficie cutánea con la luz intestinal. Si os fijáis en cualquiera de esos tres esquemas, los trayectos fistulosos están marcados en rojo y se ve que comienzan en la superficie cutánea y acaban en la luz intestinal. Este no es el caso de las llamadas fístulas perianales caninas, por lo que es mejor hablar de furunculosis perianal porque histológicamente hay furunculosis o bien de enfermedad inflamatoria perianal en el caso concreto del perro porque no son verdaderas fístulas sino trayectos ciegos fistulosos. Generalmente en estos perros que diagnosticamos furunculosis perianal ¿también veremos que sufren de colitis o de IBD? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque en la literatura hay datos contradictorios. Es interesante que plantees este tema. Hay algunos autores que han examinado o han hecho colonoscopias en los perros con furunculosis perianal para ver si hay inflamación de los tejidos de la mucosa intestinal. ¿Cómo pasa en persona? La enfermedad de Crohn es una enfermedad una inflamación del intestino grueso básicamente y han reportado que en algunos casos se detectaba furunculosis perianal asociada a colitis. La verdad es que hay también datos en dirección contraria es decir, hay autores que no han encontrado evidencias de colitis. Nosotros en la última serie de casos que pudimos mirar en Tufts University en Estados Unidos examinamos 18 pacientes con fístulas perianales realizamos colonoscopia y biopsia de colon a todos ellos y solo dos presentaban lesiones inflamatorias y eran muy leves en la mucosa del colon. Por lo que yo creo que la asociación es probablemente menos intensa que la que pasa en humanos y la mayoría de estos pacientes no presentan una colitis desde luego clínicamente importante ni siquiera una colitis de una cierta importancia histopatológica. Por lo tanto no es las fístulas perianales no son consecuencia de un proceso más grave interno sino que fundamentalmente en el caso del perro es un problema cutáneo del tejido perianal de los tejidos blandos perianales. A partir de las imágenes que nos has mostrado y del cuadro clínico que nos has comentado resulta bastante evidente el diagnóstico de esa enfermedad pero vamos a entrar un poquito más en detalle y de qué forma podríamos decir que realmente estamos diagnosticando furunculosis. Sí, tienes razón que la presentación es bastante característica es decir la historia del cuadro clínico permiten en muchos casos ya establecer el diagnóstico. El hacer analíticas así genéricas hemograma bioquímica o análisis de orina realmente no aporta mucho más información son cambios inespecíficos asociados a un proceso inflamatorio crónico. Si se quiere o si se tiene dudas lo que se puede hacer para confirmar más el diagnóstico es realizar una biopsia tomar muestras de la zona ulcerada o de los bordes de la ulceración relativamente profundas para un estudio estopatológico. En este caso veremos que hay una inflamación linfoplasmocítica que a veces se ve en furunculosis es decir inflamación y destrucción de folículos pilosos y abundante destrucción o necrosis tisular. La verdad es que no se realiza siempre porque el cuadro clínico es muy característico. Hay casos en que se ha hecho sobre todo para entender más la enfermedad y puede que en algún caso de una úlcera única situada por ejemplo en sacos anales o en una zona que podría corresponder a los sacos anales es posible que en alguna ocasión un clínico necesite aclarar si esto es una neoplasia una inflamación de saco anal y que necesite hacer un estudio estopatológico pero no es lo más frecuente. En medicina humana cuando hay trayectos fistulosos se suelen evaluar mediante resonancia magnética nuclear. En estas imágenes veis alguna biopsia de casos de forunculosis perianal canina y veis que básicamente lo que se observa sobre todo en la imagen de la derecha es una inflamación linfoplasmocítica característica de proceso inmunomediado con hemorragia y destrucción de los tejidos. Y de hecho para los que tengan interés hay un estudio relativamente extenso realizado hace ya muchos años hace casi 30 años sobre la forunculosis perianal hecho en Inglaterra por Michael Day en el que investigó 300 casos histológicamente y llegó a la conclusión de que una lesión bastante característica era la forunculosis y por eso se cambió un poco el nombre de fístulas a forunculosis perianal que parecía que era más más apropiado. Ahora conocemos un poquito más cómo funciona esta enfermedad ¿cuál sería el tratamiento de elección? Bien una vez diagnosticada la forunculosis perianal hay que plantearse cuáles cuáles son las opciones terapéuticas. Si se mira la bibliografía médica durante prácticamente 20 o 30 años las técnicas quirúrgicas han predominado como alternativa al tratamiento de esta enfermedad. Se han escrito muchas y todas con ciertas limitaciones desde la amputación de la cola que parecía que resolvía el problema dado que eliminaba la contaminación bacteriana de la región perianal a las técnicas de criocirugía congelando todo el tejido perianal y permitiéndoles pues una fuerte cicatrización a cirujanos que proponen recepciones muy amplias incluyendo todos los sacos anales una recepción de todo el tejido inflamado o necrosado una técnica unblock de eliminar todo el tejido afectado pero en la mayoría de casos los resultados han sido prácticamente pobres ¿no? En muchos casos se presentan recidivas siguiendo algunas técnicas más del 50 o 60% de los casos pasado unos meses volvía a haber inflamación perianal y las complicaciones posquirúrgicas son muy marcadas dependiendo de la técnica por ejemplo si se hacen técnicas de fuerte resección quirúrgica y se sustituye el tejido por cicatriz o por tejido cicatricial o colagenoso suele haber un estreñimiento muy fuerte y los perros tienen mucha dificultad para defecar lo cual puede acabar siendo un problema más grave que las fístolas perianales y en ocasiones también se pueden dañar los esfínteres y acaban con problemas de incontinencia que todavía son más graves es decir que las técnicas quirúrgicas a pesar de todos los que se han probado y todo lo que se ha escrito no son recomendables ni en estos momentos se consideran como la primera opción en la actualidad desde los años finales de los 90 hay mucha más evidencia que el tratamiento de elección es la ciclosporina como fármaco inmunomodulador o inmunosupresor aquí yo os he seleccionado algunos de los principales estudios que se han realizado o ensayos clínicos para probar la eficacia de la ciclosporina desde los primeros en el año como veis aquí 97 que Matthews empieza a utilizar la ciclosporina hasta los más recientes en el año 2004 en el que se van haciendo diferentes combinaciones de ciclosporina con otros fármacos de ciclosporina a diferentes dosis a diferentes duraciones etc. y los resultados son muchísimo mejores que con la cirugía no son óptimos no son perfectos pero en muchos casos se llega a remisiones del 100% del 100% incluso tratamiento que resulta en la prevención de recidivas en más del 80% de los casos por tanto la ciclosporina se considera la primera lección actualmente de todos estos estudios se obtienen se derivan dos conclusiones en relación al uso de ciclosporina la primera es que las dosis de ciclosporina tienen que ser relativamente altas cuando vamos a dosis más bajas ya diré exactamente a qué me refiero con dosis alta o dosis baja aparecen muchas más recidivas o hay casos que no remiten la mayoría de estudios concluyen que hay que ir a una dosis entre 5 y casi 10 miligramos por kilo dos veces al día esta dosis más alta de ciclosporina es decir que estaría en torno a 15-20 miligramos totales por día y por kilo de peso genera concentraciones séricas muy altas de ciclosporina por encima de 2.000 o en el pico de 1.500 nanogramos por mililitro y son las que realmente tienen un efecto fuertemente inmunomodulador o inmunosupresor luego el pico se alcanza en torno a las dos horas de la administración estos niveles bajan y vuelven a subir cuando repetimos la administración a las 12 horas por tanto inicialmente para inducir la remisión se recomiendan dosis muy altas dos veces al día la segunda conclusión de estos estudios es que el tratamiento tiene que ser muy prolongado esta es una enfermedad crónica y de evolución lenta es decir no vamos a tratar dos semanas una fulcrosis perenal normalmente se necesitan tratamientos de 4 o 6 meses o incluso más y algunos pacientes vamos a mantener el tratamiento de por vida por tanto estos dos criterios yo creo que son los que se ha convenido que generan mejor pronóstico en los pacientes lo que hacemos en la práctica es iniciar el tratamiento con una dosis alta de ciclosporina lo que llamamos una fase de inducción que suele ser entre 5 y 10 miligramos por kilo cada 12 horas luego veremos que hay algunas otras opciones de dar otros inmunosupresores y hay algún trabajo que muestra con azotioprina o nicofenolato de mofetilo o incluso prendisona se puede conseguir un resultado también aceptable pero a dosis altas obviamente con más efectos adversos y una vez que las fístulas se han tapado o se han cerrado las las úlceres o los estallitos fístulosos entramos en la fase de mantenimiento de larga duración se empieza a bajar la dosis de ciclosporina de una forma relativamente rápida se deduce la dosis entre el 30 y el 50% cada mes y una vez están cerradas empezamos a aplicar tacrolimus tópico al 0,1% dos veces al día la idea es migrar desde la ciclosporina al tacrolimus en la fase inicial cuando las úlceras están muy abiertas los proyectos fístulosos todavía están muy inflamados no es una gran idea ponerles aplicarles tacrolimus tópico porque resulta doloroso se manipulan las heridas los perros no se dejan tocar la región perianal por tanto en general es mejor opción primero tratar y controlar la inflamación y las úlceras y cuando están cerrados el tejido que no es tan doloroso empezar el tacrolimus como mantenimiento aquí tenéis por ejemplo un estudio que se realizó hace unos 10 años sobre el uso de tacrolimus después de la prendisona en este caso en vez de empezar con ciclosporina utilizaban prendisona a dosis altas 2 miligramos como inductor y luego continuaban con tacrolimus es decir que era una alternativa a la combinación ciclosporina tacrolimus pero los resultados son algo inferiores a los que se obtienen con la ciclosporina aquí veis que 13 de 19 perros estaban sin lesiones a los 2 años de edad aquí tenéis algunos ejemplos de la ciclosporina a dosis elevadas induce la remisión relativamente rápida aquí tenéis un ejemplo en este paciente a la izquierda lo tenéis al inicio del tratamiento fijaros que presenta al menos dos úlceras muy grandes esta la que está de bordes hiperpigmentados era un trayecto fistuloso de más de un centímetro de longitud de profundidad muy doloroso tenía otra úlcera al lado y una más arriba y fijaros que después de 8 semanas de darle 14 miligramos de ciclosporina por kilo de peso o sea 7 cada 12 horas se ha cerrado completamente y en el lugar que había la fístula ahora tenemos una cicatriz y este es otro caso también de respuesta al tratamiento fijaros como evoluciona desde una úlcera con una profundidad que era prácticamente dos centímetros muy abierta a una úlcera cerrada que ha sido sustituida se ve por una cicatriz y que incluso deforma un poco el tejido perienal y aquí el paciente como antes fijaros que presentaba varias úlceras coalescentes más o menos fusionadas en un tejido ya cicatricial y aquí veréis claramente la evolución durante el tratamiento con la con la ciclosporina y como los tejidos van cicatrizando esto es un periodo aproximadamente de tres meses el seguimiento de ese paciente hasta que acaba con unas en la última de las imágenes con unas frutas totalmente cerradas y ya el mantenimiento se puede hacer exclusivamente con tacrolimus tópico inicialmente dos veces al día luego una vez al día y luego incluso a largo plazo se puede mantener el tacrolimus pues dos veces por semana como terapia puramente de mantenimiento para evitar recidivas necesitamos hacer más cosas con estos pacientes bueno en general sí son pacientes complicados con una enfermedad grave y en ocasiones se necesitan tratamientos complementarios o adyuvantes habéis visto que en algún estudio dan antibióticos o añaden antibióticos a la ciclosporina en general no se recomienda no se recomienda por defecto que todos los perros reciban tratamiento antibiótico ni metronidazol ni cefalexina que son dos antibióticos que a veces se han probado simplemente hay que utilizarlos en caso que haya evidencias indicios claros de infección bien en los tejidos perianales que a veces hay pústulas abundante segregación purulenta y cuando se hace una citología se observan cocos intracelulares o si realmente hay otro indicio de trastorno gastrointestinal que recomienda el uso de metronidazol pero por defecto y en la mayoría de casos no hace falta utilizar un antibiótico sí que la dieta es importante en el manejo de estos pacientes hay estudios abiertos que recomiendan cambiar una dieta de proteína nueva por si hay algún tipo de sensibilidad o componentes de la dieta y en general nosotros recomendamos cambiar a cualquiera de las nuevas dietas que hay o dietas por ejemplo estamos aquí en el branch sensitive o dietas de perro atópico suelen ser del atopic care son dietas adecuadas tienen restricción de proteínas o incluso se puede pasar a una dieta de proteína hidrolizada también hay algún estudio que indica que aumentar la cantidad de fibra podría ser beneficioso en estos pacientes por lo tanto hay que si es posible recomendar un cambio a una dieta de fuente de proteínas única de perro alérgico o de perro atópico para ayudar a reducir la inflamación del trato digestivo distal y para evitar una posible reacción alérgica en las fases iniciales además muchos pacientes necesitan analgesia es decir hay mucho dolor el dolor dificulta el tratamiento de estos pacientes y puede provocar cambios en el comportamiento y agresividad y por tanto muchas veces damos un tratamiento de moderación de la analgesia tramadol por ejemplo es una opción hay que valorar si el perro tiene mucho extendimiento si el tratamiento de la analgesia lo empeora o no en general la analgesia está limitada a las primeras fases hasta que se reduce la inflamación y se cierran las fístulas y luego también se recomienda incrementar al máximo la higiene de la zona perianal muchas veces es necesario recortar el pelo son pastores alemanes que tienen gran cantidad de entre secreciones material diarreico adherido etcétera mejor afeitar algo la zona sin general trauma sin ser muy agresivos o con un afeitado muy corto y mientras está la zona inflamada o con fístulas abiertas se recomienda utilizar lavados con clorexidina para optimizar o para mantener al máximo la higiene de la región perianal ¿es este tratamiento ideal? no yo diría que si se hace todo esto se le cambia una buena dieta de perro alérgico se le afeita la zona perianal y se mantiene una fuerte higiene se trata con ciclosporina y tacrolimus y se evitan infecciones secundarias los resultados son muy buenos pero tiene algunos problemas este tratamiento primero es el coste es decir estamos utilizando dosis muy altas de un fármaco que es caro la ciclosporina y también de tacrolimus que es otro fármaco caro por tanto el coste es elevado para muchas familias luego la ciclosporina a estas dosis también tiene efectos adversos hay perros que la toleran muy mal aunque sea dividida mañana y noche aunque sea de con comida aunque si son cápsulas se congelen hay perros que toleran mal la ciclosporina y esto plantea un problema porque los otros fármacos la prednisone o la cetioprina tienen más efectos adversos todavía y luego cuando funcione este tratamiento y las familias lo puedan se lo puedan permitir económicamente es un tratamiento que requiere mucha dedicación de los propietarios dos veces al día lavar la zona secarla aplicar el tacrolimus dar la ciclosporina por la mañana y por la noche el cambio de dieta etcétera es decir que es un tratamiento que demanda de los propietarios bastante dedicación por eso se han buscado alternativas a tratamientos se están explorando alternativas a estos tratamientos convencionales claro más allá de todo esto que acabas de comentarnos Luis de estos tratamientos posibles actualmente ¿qué se conoce sobre el uso de células madre como alternativa al tratamiento de la forunculosis perianal? Este es un tema de máximo interés y de máxima importancia saber si podremos utilizar células madre como una alternativa al tratamiento de la forunculosis perianal canina ¿por qué? porque ya lo he comentado antes la forunculosis se considera un modelo de la enfermedad de Crohn fistulizante de humanos y la enfermedad de Crohn para evitar que las personas estén con medicación inmunosupresora años o décadas de la vida se han explorado tratamientos alternativos ahora también se están utilizando anticuerpos monoclonales contra determinadas citoquinas pero uno de los tratamientos que ha tenido más éxito que ha mostrado mejores resultados es el uso de células madres mesentimales inyectadas intralesionalmente para frenar la reacción la reacción inflamatoria es decir lo que se hace en la enfermedad de Crohn de las personas es como es una auténtica fístula y aquí lo veis el proyecto fístuloso en rojo desde la piel hasta la luz de la cavidad intestinal o rectal lo que se hace es que se tapa la parte distal de la abertura distal de la úlcera la abertura a la cavidad intestinal y en los puntos azules corresponden a puntos en los cuales se inyectan soluciones de millones de células madre mesenquimales que tienen un efecto inmunomodulador hay muchísimas terapias diferentes de células madre estamos bastante acostumbrados a pensar en las células madre como medicina regenerativa es decir que la célula madre va a sustituir al miocardio dañado o al tejido en fin de articular o de otras partes del cuerpo dañado por la capacidad que tiene de regenerar pero las células madre mesenquimales se ha visto que tienen muchas más propiedades es decir que una de ellas muy importante es que son inmunomoduladoras es decir segregan citoquinas que paran la respuesta inmunitaria e inflamatoria por tanto colocadas en el punto de la inflamación en este caso en los tejidos perianales inflamados actúan primero parando la inflamación siendo inmunomoduladoras luego iniciando la reparación el wound healing y la regeneración tisular y la angiogénesis es decir que recuperan la normalidad de estos tejidos y además tienen una característica que es que tienden a localizarse o a digamos a ubicarse en las zonas de daño tisular en las zonas inflamadas en los tejidos inflamados por tanto si las inyectamos en el tejido perianal se quedan en la zona inflamada y favorecen que se pare la inflamación y que se inicie la reparación a partir de esta teoría nosotros estuvimos trabajando unos años en el uso de células madre en enfermedad perianal en fístulas perianales en caninas en el año 2014 hicimos el primer estudio que se presentó en este en este congreso en Estados Unidos en Phoenix Arizona en el que básicamente tomábamos células madre de médula ósea de cada paciente aspirábamos 20 mililitros de médula ósea del húmero de la médula ósea humeral las cultivábamos es muy fácil cultivar células madre parece que es una ciencia muy complicada pero no lo es son prácticamente las únicas células que persisten en medios de cultivo y preparábamos unas soluciones de células madre suspendidas en suero del propio paciente que inyectábamos en las fístulas perianales y luego para evitar que esas células se fuesen porque el tejido está muy macerado y muy abierto lo tapábamos con una malla con una secreción de fibrina que digamos actuaba como un pegamento dejando las células en el tejido y que además sabíamos que la fibrina es un medio ideal para las células madre este primer estudio piloto en seis casos fue que un resultado muy positivo la técnica parecía segura y daba un resultado en algunos casos muy bueno en otros más modesto y la conclusión global que obtuvimos es desde luego las células madre están haciendo algo están parando el proceso inflamatorio porque a estos pacientes no les dimos nada más que células madre sin embargo había una gran diversidad de resultados y esta diversidad tenía que ver con la calidad de las células madre comprobamos que en realidad como a cada perro le dábamos células madre de su médula ósea estábamos dando tratamientos diferentes a cada paciente es decir que al ser células autólogas había algunos casos lo comprobamos que eran células madre muy activas que se replicaban mucho producían muchísimas citoquinas inmunomoduladoras y en otros casos no lo eran tanto tanto pensamos que había que evolucionar hacia un tipo de tratamiento con células madre que fuese más homogéneo es decir unas células madre más testadas o más validadas y aquí hicimos un segundo estudio en el que utilizamos células heterólogas células humanas en el que a todos los pacientes les íbamos a dar lo mismo dar células madre adicionalmente a la ciclosporina dieron unas líneas de células madre humanas que obtuvimos de una una empresa que se dedicaba a cultivar células madre humanas emprionarias y que comprobamos que tenía un alto potencial inmunosupresor también sobre linfocitos caninos comprobamos que esas células humanas en medios de cultivo inducían la supresión de la respuesta de los linfocitos caninos y como digo se empezó un estudio en seis pacientes que tenían células físculas perionales recidivantes les inyectábamos unos 20 millones de células madre humanas embrionarias junto con su tratamiento estándar de ciclosporina aquí tenéis los traseros de los seis pacientes que se incluyeron en el estudio casi cinco eran pastores alemanes y uno no y los resultados fueron muy buenos de hecho se publicaron en la revista regenerative medicine que es una revista en primera línea en medicina regenerativa en células madre y los resultados mostraban que sí que las células madre actuaban aquí veis varios ejemplos que actuaban de forma muy rápida fijaros en este caso como se cierra la fístula en prácticamente siete días la apertura a la izquierda antes de la inyección y a la derecha después de la inyección y aquí otro ejemplo en un paciente que tenía más más fístulas y más reacción cicatriz y fijaros cómo se normaliza el tejido perianal desaparecen las cicatrices las fístulas y hay una una reparación muy muy buena ¿no? de hecho aquí tenéis los los casos los seis pacientes se observaron dos cosas una es que se producía muy rápidamente la curación o el cierre y otra interesante es que la dosis de ciclosporina era mucho menor se podía reducir marcadamente y además se comprobó que la dosis bajaba durante las semanas siguientes a la inyección y que después para mantenerlos íbamos otra vez incrementando las dosis de ciclosporina por tanto había un periodo de tiempo en el que las células madre reemplazaban a ciclosporina y nos permitía utilizar menos dosis y esto era uno de los objetivos que perseguíamos con este estudio era un tratamiento seguro ningún perro tuvo ningún efecto adverso la combinación de farmacoterapia y células madre parecía muy buena porque permitía reducir los costes y el uso de ciclosporina y además nos confirmó que era muy importante seleccionar una buena línea celular es decir que no basta darle a cada perro sus células madre sin más sino que hay que estar seguro que hemos seleccionado una línea que es efectiva esto nos llevó a plantearnos un tercer estudio ya más amplio doble ciego controlado con más pacientes diseñamos un estudio con 18 perros 12 iban a ser tratados con células madre caninas cultivadas y 6 iban a ser tratados solo con ciclosporina placebo inyectable más ciclosporina la mayoría de estudios desgraciadamente con células madre son estudios abiertos como los dos que yo os he planteado es decir estudios en los que no hay un grupo control no están no tienen aleatorización de los dos grupos y tampoco son ciegos es decir que el interventor que hace el tratamiento sabe que está amistrando células madre y esto sabemos que genera muchas desviaciones bias o digamos sesgos en la valoración de los resultados por lo tanto si uno quiere concluir que realmente las células madre son una alternativa para una determinada enfermedad es necesario hacer un estudio controlado ciego bien monitorizado y bien bien evaluado evaluado de una forma rigurosa y crítica esto nos planteamos en este tercer estudio y aquí veis básicamente el diseño un estudio doble ciego controlado con placebo con 18 pacientes como vimos que el efecto de las inyecciones pasaba en este estudio nos planteamos darle cuatro inyecciones al día 0, 7, 15 y 30 y rápidamente ajustar la dosis ciclosporina al mínimo posible y mantener el tratamiento durante un año ¿no? el resultado fue bueno no diría yo que las células madre puedan sustituir completamente la ciclosporina pero sí que de alguna forma aceleraban los perros del grupo tratado tenían una mejoría más rápida que los no tratados y la dosis total de ciclosporina era menor aquí en el es un ejemplo de un caso que habéis visto antes muy grave y fijaros su progresión desde la diapositiva anterior de amplias úlceras a cómo se van cerrando los tejidos perianales de que hablan prácticamente sin ulceraciones y con mínima cicatrización es decir como conclusiones yo diría no son la alternativa total completa a la ciclosporina sino que permiten una reducción de dosis de ciclosporina al 30 al 50% y reducen durante el año de tratamiento la presentación de recidivas es un tratamiento que hay que repetir es decir el efecto ya lo hemos visto en varios tiene una duración limitada aunque a lo mejor en el futuro con dosis más altas esto se puede mejorar y yo creo que probablemente con el estado que tiene ahora la ciencia médica el conocimiento que tenemos yo pienso que son una alternativa para casos especiales es decir en casos probablemente ordinarios la combinación ciclosporina taclolimus es adecuada si no se consigue remisión completa si las dosis de ciclosporina son muy grandes y prácticamente insoportables desde el punto de vista económico o si hay efectos adversos graves las células son la alternativa que debemos explorar en estos pacientes durante la presentación Lluís nos ha sido comentando que hay algunas razas como por ejemplo el pastor alemán que tienen cierta predisposición a sufrir esta enfermedad pero más allá existen otros motivos que puedan causar la aparición de estas fístolas perianales Bueno, aquí ahora ya vamos acabando pero no quería dejar de mencionar lo que sabemos sobre por qué algunos pacientes desarrollan esta fúrgulosis tú comentabas bueno, sabemos que hay una predisposición genética a tener esta respuesta anormal pero cuál es el mecanismo que sabemos que es lo que se explica en los libros actualmente del origen de esta enfermedad Bueno, se sabe poco sabemos que hay como tú has comentado una fuerte predisposición genética en pastores alemanes a tener respuestas inmunes anormales los pastores alemanes recordar que no sólo están predispuestos a sufrir fístolas perianales sino a muchas otras enfermedades que el mamucocutánea lupus discoide dermatitis atópica es decir que es una raza que sufre muchísimos procesos inmunomediados y que sabemos que probablemente esto tiene un fundamento genético lo que sabemos en este caso concreto la hipótesis es que la predisposición genética a la respuesta inmune normal hace que se active una reacción inflamatoria en el tejido perianal mediado por linfocitos T helper 17 que activa sobre todo metaloproteinasas de la zona perianal y que produce la destrucción tisular ¿qué es lo que desencadena esta reacción? no lo sabemos hay gente que piensa que son cambios en el microbioma intestinal que podrían ser bacterias del microbioma que actúan como antígenos desencadenando esta reacción inflamatoria exagerada con destrucción tisula fuerte de hecho se ha comprobado que el microbioma intestinal en los pacientes con fístulas perianales es anormal tiene menor diversidad y tiene especies diferentes de los que tiene un pastor alemán normal pero la verdad es que tampoco sabemos si esto es la causa o la consecuencia hay una explicación y es que la inflamación se lleva a cambios en el microbioma pero también podría ser lo contrario dado que el tracto digestivo terminal está más inflamado el microbioma cambia esto no se ha acabado de ver si ponemos lo que sabemos seguro yo diría hay dos cosas seguras una es una enfermedad de origen genético el grupo de Manchester de Lorna Kennedy había identificado muy bien variantes de los genes de histocompatibilidad y del sistema mayor de histocompatibilidad con esta enfermedad son varios genes no es una genética en fin mendeliana simple pero está claro que esos pasadores alemanes tienen una genética normal que hace que tengan una respuesta inmunitaria normal y ahora sabemos también que hay cambios en el microbioma de estos pacientes es decir en el estudio este que miramos el microbioma de estos 18 pastores bueno perros con funculosis perianal tenían claros cambios en el microbioma cambios en la diversidad es un microbioma que se vuelve un microbiota menos diverso y también cambios en la abundancia aumentan algunas bacterias bacteroides Escherichia coli por ejemplo y hay otras que prácticamente desaparecen Prevotela Megamona y estos mismos cambios se han visto en la enfermedad de Crohn por tanto parece que forma parte de la enfermedad la genética la respuesta inmunitaria normal y los cambios en el microbioma intestinal y esto es interesante porque también abre la posibilidad de que el microbiota sea una diana terapéutica a lo mejor cambiando el microbioma intestinal de alguna forma podríamos o parar la enfermedad o ayudar al control de esta enfermedad y esto es una línea que ahora se está explorando en diferentes estudios Bueno yo creo que con esto ya acabo porque hemos visto todas las partes que anunciábamos al principio hemos visto lo que es la enfermedad cuál es su cuadro clínico cómo se diagnostica cuál es la mejor estrategia de tratamiento y al final hemos visto los componentes que sabemos de la patogenia de esta enfermedad creo que hemos visto poco el conjunto una visión más bien panorámica de esta entidad clínica tan importante y tan interesante Muchísimas gracias Luis por la presentación han llegado muchas preguntas intentaremos dar respuesta a todas ellas recordad que las que no podamos responder aquí se las podéis mandar directamente a su correo que encontraréis en la descripción del vídeo de YouTube empezamos entonces la primera pregunta Lluís que si por un exceso en la manipulación de los sacos anales podemos llegar a provocar la aparición de esta patología No, yo creo que no al menos no se ha descrito y yo no lo he visto nunca la manipulación excesiva del saco anal sí que puede producir a veces lo que son saculitis o incluso rupturas del saco anal es decir ruptura del contenido y un proceso inflamatorio en torno al saco anal pero no se ha reportado que la furunculosis la entidad que hemos visto sea consecuencia de una manipulación inadecuada o excesiva o demasiado violenta de los sacos anales En animales que presentan de forma concomitante una leishmania controlada y esta enfermedad de la que acabamos de hablar ¿qué utilizarías tú Lluís? Esto es una buena pregunta es decir para decidir probablemente necesitaría saber más información sobre la leishmaniosis en un caso y saber cómo está grave en qué estadio está el paciente en general yo recomendaría hacer el mismo tratamiento es decir ciclosporina y tacrolimus pero reducir la ciclosporina al máximo es decir inmediatamente pasar solo a tacrolimus que sabemos que no tiene efectos adversos si el paciente tiene leishmaniosis muy activa o muy grave en la mayoría de casos suele ser conveniente primero tratar la leishmaniosis es decir reducir cargas parasitarias reducir signos clínicos asociados a la leishmaniosis y cuando la leishmaniosis está más o menos controlada aunque sepamos que el paciente sigue infectado entonces empezar el tratamiento de la funculosis perianal que nos da un cierto margen de tiempo y en este caso reducir la ciclosporina al mínimo tiempo necesario para inducir una remisión y luego ya mantenerlo con tacrolimus que sabemos que no va a afectar a la leishmaniosis Seguimos hablando del tacrolimus en el caso en que tratemos la enfermedad con este fármaco ¿podemos llegar a detener su uso en algún momento o es un uso ya de por vida? Bueno yo diría que esto no lo sabemos con certeza en general lo que se hace es se busca una dosis mínima de tacrolimus que mantiene el paciente en remisión y empezamos aplicándolo dos veces al día luego una vez al día luego un par de veces por semana y muchos propietarios o muchos tutores de perros se muestran contentos con esta dosis y no intentan dispararlo totalmente ahora es verdad que no hay inconveniente en pasados seis meses por ejemplo de una estabilidad clínica completa no ha recidivado las fístulas y el paciente está bien no hay inconveniente en que el propietario pruebe de parar totalmente el tacrolimus yo creo que lo que es importante es que cuando detecte que la enfermedad vuelva vuelve si es que recidiva inmediatamente reinicia el tratamiento con tacrolimus dos veces al día para evitar volver a la fase de inducción con ciclosporina que tiene muchos más costes y efectos adversos ok la próxima la próxima la próxima la próxima en italiano en primer lugar ¿podría funcionar el uso de Oclacitinib en esta enfermedad? bueno esta es una pregunta muy interesante y muy buena espero que la compañera italiana entienda el español ¿no? porque mi italiano no está fluido pero intentaré hablar claro hay indicios que sugieren que el Oclacitinib podría ser una alternativa el problema es que no sabemos exactamente la dosis que habría que utilizar sin duda sería una dosis más alta probablemente entre 0,5 y 1 milígramo por kilo de peso dos veces al día y esta dosis que yo sepa no se ha utilizado pero es una posibilidad a contemplar de momento no hay datos pero parece que hay indicios de que podría ser una alternativa pregunta en tu opinión Luis sobre la combinación de clorocirugía en la fase en la fase de inducción junto con ciclosporina para acelerar el tratamiento de esta enfermedad bueno no hay muchos datos sobre esta combinación pero hay datos de los dos tratamientos por separado la clorocirugía tiene evidencias de que funciona el principal inconveniente que tiene es la fuerte cicatrización que genera es decir la clorocirugía genera fibrosis y a veces estenosis por tanto aunque es una solución dar clorocirugía y continuar con ciclosporina yo si no hay mucha urgencia no lo recomiendo por el problema de la fuerte fibrosis y el estreñimiento que puede generar es decir es una alternativa pero para mí es mejor esperar y aunque es verdad que la mejoría clínica es más lenta utilizar solo la ciclosporina porque se produce menos fibrosis perirectal o perianal Comentan que entre los efectos adversos de la ciclosporina está la aparición de diabetes ¿te has encontrado alguna vez con esta situación? No yo creo que es una situación muy rara lo que se produce con una cierta frecuencia pero también dirían pocos perros es que cuando utilizan la ciclosporina dosis altas continuadamente hay una cierta un cierto incremento en los niveles de glucosa se ve una hiperglicemia pero suelen ser en general en glicemias altas pero en el límite de lo que se considera normal es decir yo no he visto casos de diabetes franca causadas por la ciclosporina ahora eso sí he visto algún paciente tratado con dosis altas de ciclosporina con dosis con glucemias de 130 o 140 esto se ve con más frecuencia por tanto yo no me preocuparía lo que sí haría es en estos pacientes intentar reducir la dosis lo antes posible durante la presentación hemos visto en algún caso la posibilidad de usar ciclosporina junto con ketoconazol si usamos esta farmacología con ella podemos intentar reducir el uso de ciclosporina podremos reducir el uso de ciclosporina correcto esta es una combinación que se ha utilizado mucho que sabemos que el ketoconazol es un inhibidor del citocromo P450 que es donde se metaboliza fundamentalmente la ciclosporina y por tanto si administras ketoconazol y ciclosporina a la vez dada que hay una inhibición en el catabolismo de ciclosporina los niveles séricos aumentan y con una dosis determinada de ciclosporina consigues más niveles séricos el objetivo fundamental es administrar menos ciclosporina y por tanto reducir el coste hay que valorar bien ventajas inconvenientes de esta alternativa tiene sentido si realmente se trata de un perro muy grande de peso elevado en este caso vamos a dar la ciclosporina también a dosis muy altas o en perros que tienen efectos adversos toleran mal la ciclosporina en estos dos casos puede tener sentido utilizar el ketoconazol pero hay que tener en cuenta que el ketoconazol también tiene efectos adversos y además ahora es difícil de conseguir es decir que hay que valorar bien si vale la pena iniciar la combinación o no si se hace más o menos como una regla así genérica yo os diría que podéis sustituir cada milígramo de ciclosporina que reducís por un milígramo de ketoconazol es decir si vosotros tenéis un perro que pesa no sé 20 kilos y vais a darle pues 200 milígramos de ciclosporina dos veces al día podéis darle 100 milígramos de ciclosporina por la mañana y 100 por la noche con 100 de ketoconazol por la mañana y 100 por la noche es decir que más o menos cada milígramo se puede sustituir por un milígramo evidentemente yo diría sin pasar de una reducción superior al 50% es decir si le damos solo ketoconazol no va a haber efecto de ciclosporina pero más o menos la regla es esta yo diría primero valorar bien si vale la pena si el ahorro económico o el problema de los efectos adversos nos obliga a administrar ketoconazol y vamos a asumir el riesgo de los efectos adversos y segundo cuando lo vamos a hacer pues calcular más o menos la reducción de un milígramo de ciclosporina por un milígramo de ketoconazol nos has comentado los tratamientos con células madre pero la realidad actual los proveedores de España de células madre poseen todo lo necesario para poder realizar ese tratamiento a ver claro el problema es que aquí hablar de las células madre en general es hablar de muchas terapias diferentes y entiendo que Gustavo me pregunta más específicamente para utilizarlos y yo diría que yo creo que en España sí que hay empresas que trabajan muy bien con células madre que tienen publicaciones serias hay un grupo en Málaga que tiene acreditada solvencia ahora luego hay que ver exactamente el tipo de células madre hay que ver la cantidad de células madre sobre todo para conseguir buenos resultados es decir tienen que ser en esta indicación concreta la funulosis perianal tiene que ser células madre de potencial elevado inmunosupresor es decir tiene que tiene que el laboratorio informaros o dar garantías de que se tratan células madre de células madre que tienen potencial inmunosupresor y hay que administrar una cantidad elevada es decir no menos de 20 millones intralesionales es decir en diferentes puntos de las úlceras yo diría entre 20 y 40 millones sería lo óptimo para conseguir un efecto notable de remisión de la funulosis perianal pero yo creo que sí que en España hay alguna empresa que trabaja bien con células madre lo que pasa que tiene que dar garantías de que el tratamiento que os suministra es el adecuado para esta enfermedad muchísimas gracias Luis como siempre por tu colaboración recordad que disponéis de la presentación que nos ha hecho Luis en la descripción de este vídeo os la podéis descargar de forma gratuita en pdf también recordad que el próximo 31 de marzo nos encontramos con Laura Urdech profesora de dermatología veterinaria nos hablará sobre dermatología felina muy interesante será el primer webinar que invitamos en italiano para toda la comunidad italiana para que puedan disfrutar también de esta formación veterinaria y el siguiente webinar será el 8 de abril con el profesor Jaume Faggio que nos aclarará un poco las dudas sobre esta convivencia que estamos viviendo actualmente en este periodo de confinamiento con nuestros perros y nuestros gatos muchísimas gracias suscribiros a nuestro canal no os olvidéis también de dejar vuestra opinión vuestras sugerencias para poder seguir mejorando muchas gracias y hasta 31 de marzo ¡Gracias!